Por fin llega el momento, aquí tengo a mi hermanazo, al presidente y creador por más de 30 años de experiencia, Ramfis Isaacs. Tenemos aquí a otro peleador en MMA, Julio Rodríguez, a Bam Bam, otro peleador en el mundo de la malicia, que es el herrador de las peleas. Ok, facilito les explico, por fin llegó el momento y tenemos otro evento de MMA en Panamá. El sábado, Ramfis, el sábado, vente para acá. Sábado 19. Sábado 19. Ok, sábado 19 en el hotel, en Hard Rock Hotel, ok, tenemos una super pelea que hemos estado esperando. Yo he narrado todas las peleas, vamos a estar ahí el sábado nuevamente. Cuéntanos un poquito, pelea campeón sobre campeón, la gente quiere entender por qué campeón sobre campeón. Bueno, básicamente la cartelera que tenemos, además de que es un espectáculo, consiste en la pelea estelar de dos campeones. Tenemos un campeón que pasa un año y medio fuera de la liga por lesión, lo que nos fuerza a sacar un campeón. Que es Víctor Canelo, que está invicto en Panamá. Es el mejor libra por libra de la liga, hasta ahora no ha perdido, tiene cinco defensas de su título. Sacamos un campeón interino que es Oscar el Dragón Ugarte de Nicaragua, muy bueno. Ellos se enfrentaron hace dos años y tuvieron una de las mejores peleas que hemos tenido en la liga en 16 años, donde Víctor Canelo le gana faltando un minuto para que se acabe la pelea. Había sangre por todos lados, yo me acuerdo. Y se acabó la pelea por su misión faltando un minuto. Me acuerdo que los comentaristas, los jueces me dicen, gracias a Dios que se acabó la pelea porque no hubiéramos sabido la anotación. Entonces se encuentran de nuevo por segunda vez. Perfecto, ya para definir quién es el que es. Los dos son campeones, así que vamos a ver, esperamos mínimo la pelea que tuvieron hace dos años. Entonces, Julio Rodríguez, que había presentado Panamá en varios viajes, yo sé que Julio es campeón de Jiu Jitsu, uno de los mejores del patio. Julio, cuéntame, ¿contra quién peleas? Aquí tiene el micrófono. Bueno, saludos a todo el mundo, placer estar aquí, muchas gracias, muchas gracias. Estoy peleando contra uno de los más fuertes de Honduras, ya saben, tienen que llegar. Lo que te voy a prometer es acción desde el inicio hasta que yo lo termino. ¿Qué peso vas a pelear tú, Julio? 184. Sí, sí, perfecto. Y tenemos aquí una de las leyendas del MMA, un tipo que se ha quebrado en el ring, ha peleado y todo. De vuelta al octavo, ¿no? Sí. ¿Contra quién vas a pelear tú? Peleo contra el maño, el tigre, el panegas. Mira ahí, yo sé que este man que está aquí parece como gringo, pero este es más panameño que la marca de los recambios. Panamericano. Él anda como panameña, ya tiene como cinco hijos panameños. ¿Y qué categorías vas a pelear? 155 libras. Y yo tengo la pregunta, ¿por qué Julio se ve como un poquito más así rellenito y tú te ves como más fuerte? Explícale a la gente, las cosas de la edición es de peso. Es que yo voy a cortar como 15 libras día a día. ¿Y tú no vas a cortar casi nada? Estoy cortando... Tú tienes el mic. Sí, yo tengo el mic. Yo estoy cortando en total 4 kilos. ¿Casi nada? Casi nada. ¿Y tú vas a cortar aproximadamente cuánto para el pesaje? 15 libras. ¿Y después lo recuperas para la pelea? Sí. ¿Ok? Y estas peleas, por supuesto, son narradas por la voz. Yo no sé la voz de oro, yo no sé cómo decirle. Como favor, haz tu lito ahí. Haz el inicio. Vamos a pelear Oli y yo, vamos a pelear. Oli contra Oli. ¿Cómo se puede ver? Anuncias, no hay. Bueno, señores, vamos a arrancar este combate en el Unser 6 directamente desde el Tollywood. Dame masaje. Estamos directamente en la esquina roja. Con un peso combinado de ciento... Récord de cero, cero, cero. Tengo 135 libras, el pollo. En el Esquina Azul, con un récord de tres, cero y cero. Le traemos a Oliver, el inmundo, Malicia. Ey, 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 yo voy a renunciar. Llevan dos semanas que solo me hacen un punto. Pero, espérate. Y me prometieron que me ibas a poner aplauso. No, bueno, pero te engeron bien tu récord. Es que la gente le va al pollo, la gente cambió de opinión y que no me vamos para el pollo y te cante con los grillos. Importante, para los que no saben, USC es la liga número uno de la región. De ahí salimos Vernon Ramos y salí yo. Gracias a esta liga, pues yo ya pude llegar a la UFC. Vernon también, estamos entrenando, estos muchachos que están aquí, tienen la misma oportunidad y son de lo mejor que hay. Además, toda la gente que viene. Así que, Raffi, para terminar, dale el micrófono ahí. ¿Qué día? Vente para acá. ¿Qué día, hora, lugar? Nos esperamos a todos este sábado 19 desde las 7 de la noche en Megapolis Convention Center. Necesitamos el apoyo de todos los espacios. Las redes. Redes sociales, uccpacom y PMA Fight League. ¿Y dónde podemos conseguir los boletos? Los boletos los consigues por tuboleto.com o en la oficina de nosotros. Así que saben, sábado 19, el evento es el Jarro Hotel. Van a ver no solo estas peleas, sino una gran cartelera campeón. Julio, tus redes, Julio. Oye, tú lo estás escuchando. En Instagram, Real Ames. Y en Facebook, El Patrón. Ya saben. Instagram, Frankie Bam Bam Blois. Listo, papá. Quiero decir gracias a todos los fanaticados de MMA en Panamá. Gracias. Bienvenido. En el Jarro Hotel, compren sus boletos, tuboleto.com.